3 a 0 el triunfo de el cuadro de Nelson Acosta. No había mucha gente en el sur. En el minuto número 5 llega este gol de Roberto Gutiérrez, jugador de Universidad Católica, que vence al portero de Cuba. Una selección que está en el puesto 65 del ranking 5, aunque no se crea. Tú estás hablando del partido de Chile con Cuba. Estos chicos, es la primera vez que viste la camiseta de la selección chilena. Por lo tanto, el triunfo siempre va a ser bueno. Un equipo cubano, si bien el sector no tiene fútbol, tiene muchas condiciones físicas. Te hablaste de Rubén Marcos. Gran, gran valor de la selección de la Universidad de Chile. De la década del 60, 7 pulmones. Un hombre muy recordado por la gente de la U. Desgraciadamente falleció el año pasado. Acá está el 2 a 0 de José Rojas en el primer tiempo. Y cuando ya se acababa el pleito, en el minuto número 87, va a llegar este señor. Luis Flores abarca en el definitivo 3 a 0 con que Chile derrota al seleccionado cubano. Próximo miércoles, 10 para las 7 de la tarde, estos mismos equipos se enfrentan en el Germán Becker de Temuco. Allá vamos a estar. Nos espera la plateada, el carbón y todo. Con asado incluido después del partido. Tenemos el...